Ayer, un vídeo se fue viral, todas las redes, todo el mundo lo publicó, una viejita con una muchacha que estaba grabando a una empleada del municipio de Cataño, donde estaban llevando a esta señora a votar, sin ella saber ni qué estaba haciendo con su vida, ella tenía un sobre en la mano, que eran las papeletas, porque ayer estaban llegando los correos, por correo certificado, las papeletas del proceso electoral del voto por correo, y entonces viene el candidato de la oposición del Partido Popular y dice, mira, el candidato del PNP, el alcalde, está buscando a la gente para ir a buscarlos al correo, está llevando a todos esos empleados, está llevándolos a que voten en el comité de campaña del alcalde, y le están ofreciendo 25, 100 pesos y hasta neveras y otras cosas. Entonces uno dice, de verdad, ¿será República Dominicana esto, Haití? ¿Tú sabes cómo es posible? O sea, que en Haití y en República Dominicana siempre hay esas denuncias, ¿no? Digo, en toda Latinoamérica, las denuncias de que pues así se compran las elecciones. Entonces uno, yo escuchaba eso, yo recuerdo que cuando yo fui a cubrir, yo fui a cubrir dos veces la elección de República Dominicana presidenciales, pues decían así, no, es que le están regalando a la gente el dinero y comprándole el voto, y qué sé yo. Y yo escuchaba eso, y eso siempre se escuchaba aquí también. Claro. Pero, 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 ¿qué pasa? Vergüenza contra dinero. Exacto, ahí sale la famosa vergüenza contra dinero. Y era, y lo que decía Muñoz, coge los chavos y bótale en contra, ¿verdad? Y era como que, ah, coge los chavos y bótale en contra. Exacto. Pues, ¿qué pasa? Que el alcalde de Cataño no apareció ayer, nosotros lo llamamos, buscamos, no aparecía, no aparecía. Entonces, quien aparece es la licenciada Ana Quintero, que es una abogada, analista político con Dávila Colón, y además de eso, una exfiscal conocida, fue fiscal, de hecho, fue una abogada prominente en Guaynabo, cercana a Héctor O'Neill. Y, y ella aparece por la tarde como directora de campaña diciendo, ah, eso no es verdad. Pues esta mañana el alcalde aparece, esta mañana el alcalde aparece. Y obviamente, ¿qué tú esperas? Pues que desmienta, que cómo es posible yo estoy pagando dinero, que eso no está pasando. No, 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 no. El alcalde, de forma flagrante, porque no hay otra forma de decirlo, aparece y dice, sí, nosotros tenemos unos empleados allí que están en su tiempo libre. Y en su tiempo libre van y buscan a las personas que nos han solicitado, que quieren que lo ayudemos a votar y los enseñamos a votar en mi comité de campaña, los llevamos a mi comité de campaña y allí van y votan por el candidato. Y nosotros nos quedamos con las papeletas para ayudarlos y las entregamos. ¿Cuál es el problema? O sea, esto es, o sea, este sujeto, el alcalde de Cataño, Julio Alicia Basayo, se cree este cuento. Y por si acaso, todo lo que yo acabo de decir podrá ser verdad y podrá ser legal. Pero no crees tú que es, es que es que es como que es tan burdo, es tan in your face, es tan yo me bajo el zipper y tú debes ser agradecido. Agradeceme que yo llevo a los viejitos y los busco en el correo, los llevo al correo. Buscamos las papeletas, los llevamos al comité, le damos el Sharpie, le sacamos la copia para que los viejitos sepan cómo debe votar. Y le sacamos copia también del ID para asegurarnos de que entregó toda la información y ese voto se va a dar. Y nos quedamos nosotros con la papelita y la llevamos y le entregamos el correo para atrás para obviamente el beneficio de nuestro pueblo. Porque yo soy un hombre de Estado. Yo soy una persona de pueblo. Yo estoy aquí para. Este es el alcalde que vino a sustituir al cano corrupto y juez su madre. Y este es el que vino a presentar la decencia de Cataño. O sea, este es el sujeto que sustituyó al corrupto que tragueteaba toda la subasta, todos los chavos. O sea, el cano que está libre ya y por ahí pasándola brutal otra vez, fue a visitar el negocio. Ya está libre aquí en Puerto Rico. Y este Julio Alicéa Basallo es el que dice abiertamente. Sí, cuál es el problema? Si mis empleados en su tiempo libre, los empleados de municipio, los 30 empleados en su tiempo libre van, buscan las papeletas de la gente, los ayudan y les enseñan a votar. Le damos el Sharpie porque el 90 por ciento de los viejitos dijo el asismo. El 90 por ciento de los viejitos no tienen Sharpie ni tienen fotocopiadora. Pues nosotros le ayudamos con el Sharpie, con la fotocopiadora. O sea que esos viejitos. No podían ir a votar el día de la elección al colegio. Pero pueden ir a el correo, pueden ir a hacer la fila y buscar el correo certificado, firmar el correo certificado, ir al colegio para atrás con el funcionario del municipal que lo lleva, ir para atrás al comité municipal del alcalde, buscar, votar allí con el Sharpie, sacarle copia, cogerlo para atrás, llevarlo para el correo. Pero no podían hacer la maldita fila del colegio porque obviamente hacía falta el voto por correo. Porque el voto por correo no fue para este tipo de traqueteo. No, 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 no. Es para facilitarle a esas personas que no hagan fila en el día de las elecciones, que no tengan que hacer estas gestiones. O sea, es que tú te das cuenta que son tan brutos, o perdón, tan burdos. Es tan burdo. Es tan in your face. Es tan ja, 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 ja. Y todo el país se ríe. O sea, y ellos se ríen. Ellos se quejan cuando el partido pierde prestigio, cuando su marca suena a corrupción, tiene tufo, apesta a corrupción. Porque esos empleados municipales, de verdad, son voluntariamente que están haciendo su tiempo libre. Bueno, con lo que tú acabas de contar. Es que lo dijo el alcalde así, en tantas palabras. Pedro, te lo juro, el anterior yo lo escuchaba y decía. Esto fue con Normando Valentín esta mañana. Yo lo escuchaba al alcalde y te iba a decir. Qué maestro. Porque él, él no narra. Entonces dice, no, no, no. Lo de darle a chavos y eso no es verdad porque eso es ilegal. Hasta ahí. Hasta ahí, eso no es verdad. Pero todos los demás sí. Pero esta semana nos sirvieron tan bien que el director del FBI, ¿verdad? Que iban a tener un fiscal. No, eso no. Tradicional. No es un fiscal especial. No obstante, me parece que lo que tú acabas de escribir se configura un par de delitos. Tú sabes, empezando por ir al correo y traquetear con la correspondencia de otro. Y posiblemente, o sea, vamos. Y lo que hay que hacer, bien sencillo, documentarlo. Y ya hay una admisión, ¿verdad? Los abogados no dicen admisión de parte de relevo de prueba. Así es. Pues entonces ya tenemos al alcalde, ya tenemos a los empleados que podemos emplazar, interrogar. No, porque ellos están de vacaciones. Ah, cará. Ellos están en su tiempo libre. Gracias. Ellos están. Qué dificultad. Entonces, a todas estas, el alcalde, Benito, se mete con la hija del alcalde. Porque, por si acaso, la que graba a la muchacha llevando es la hija del candidato en contra. Entonces, el candidato popular, la hija, es quien graba para demostrar lo que está pasando, que está en todas nuestras redes sociales y lo publicamos en todos lados. Pues el alcalde esta mañana lo dice como que, oye, esto es montar un guineo. O sea, a mí lo que me impresiona es que después les molesta cuando uno dice que traquetean con el sistema electoral y te envían. Pero es que, es que cuando tú ves estas cosas, dice, de verdad, una persona que hace toda esta gestión para votar no podía ir al colegio y que cuando todo el mundo estuviera velando para asegurarnos de que fuera la libre voluntad de esa persona podía votar así, libre y voluntariamente. Una persona que hace toda esa gestión que le acabamos de narrar a usted, porque el alcalde, nada impide que el alcalde lleve a esa persona el día de las elecciones. Como sabemos que pasa siempre que llevan a los viejitos, los montan en la boba. Si a mi abuelo y a mi abuela los llevaban del penepe, benditos. Yo me acuerdo cuando llegaban a llegar a retear a mi abuelo y a mi abuela, don Cando y doña Ramona, que los iban y los buscaban allí. Y abuelo iba orgulloso con su palma en la mano. Eso es así. No, yo sé, por eso te decía, yo vengo de una casa así. O sea, mi familia era tan romerista que pasaba un mitin del Partido Popular por la avenida Las Palmas, y mi tía salía con un retrato de Romero. Y yo le decía, te iban a matar, tú me entiendes. Años ochenta, o sea, que yo entiendo eso perfectamente. Mi abuelo ponía una bandera del penepe en una vara de bambú frente a su casa en Santurce. Te la hincaba en una jardinera. ¿Qué tiempo aquello? Para que no quedara duda, aquella bambú era más alta que el techo de la casa. Y estaba allí la bandera del penepe por si había alguna duda. Pero a mí me parece que cuando tú coges ese caso y escuchas a Edwin Mundo diciendo con cuánto poquito dinero él consigue recusar electores, te das cuenta que en una elección cerrada esos márgenes son los que hacen la diferencia. Si sacudiste el palo y tuviste la disciplina de ir a hacer eso, o de traquetear, que es ilegal, para nada lo condono. Pero no te sorprendas si en una elección cerrada el penepe gana por un chorrito. Pero es que eso es así. Y de nuevo, la alternativa de los otros partidos es o te pones a velarlos y a chequearlos, pero el problema es que no tienes el aparato gubernamental de los empleados públicos para poder hacer toda esa gestión. Y la gente en su vida privada no va a decir, fíjate, voy a cogerme unas vacaciones desde septiembre hasta diciembre del año electoral para volver a funcionar de colegio. O sea, ¿quién hace eso? Nadie. ¿Quiénes logran eso? Pues los que tienen empleados de confianza en los puestos de gobierno que le piden en destaque y va la jefa de obras públicas y le firma. Sí, cómo no. Usted ayer se dedicaba a darle servicio al pueblo, pero hoy se dedica a darle servicio al PNP. Vaya, y le firman ahí un destaque y se va a la Comisión Estadal de Dirección a ser funcionario del colegio del PNP allí y se va a la comisión a trabajarle las mesas allí y los demás partidos pequeños dicen, oye, ¿por qué los partidos pequeños no nombran su gente para que trabajen allí? Si ellos tienen derecho a conseguir su gente, no que tienen un... Yo escuchaba a Ramón Rosario otros días y a mí mismo, Iván, te quiero. Y dice, ¿y cómo no consiguen los voluntarios para ir? Pues este porque en el caso del PNP son los empleados de confianza del Fondo del Seguro del Estado, de la ACA, de obras públicas que cobran 3, 4, 5 mil pesos y siguen cobrándolos mientras se van a la Comisión Estadal de Elecciones, mientras que los otros partidos no tienen esas posibilidades y obviamente, sí, por si acaso, habrá voluntarios y gente que de la democracia, ¿cómo no? Sí, 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 habrá gente que tiene esa disponibilidad un día, dos días, tres días, pero por cuatro meses, ¿qué hará durar el proceso electoral? Porque ahora el proceso electoral, mira cuánto tiempo dura enviar las papeletas, el proceso de inscripción, ¿cuánto tiempo dura ese proceso? Seis meses yo tengo que estar de voluntario sin cobrar o cobrando 1,500 pesos al mes, o sea, menos del salario mínimo federal para trabajar en el proceso electoral y ¿cómo yo voy a conseguir a esa gente? Obviamente el PNP tiene un diferencial y el Partido Popular consigue empleados de los alcaldes de los municipios en destaque y empleados en destaque del gobierno central y corporaciones públicas cobrando 3, 4, 5 mil pesos mensuales para ir a hacer allí lo que otros tienen que hacer voluntariamente y entonces después dicen oye, ¿por qué no consiguen los partidos otros, hombre? Oye, ¿no consiguen funcionarios? Que son unos vagos, son unos vagos. Y sí, gente, hay vagancia también, no hay duda, pero el problema principal es que obviamente la estructura de gobierno está montada y la estructura electoral está montada y predicada en que el sistema continúe siendo un sistema que solamente quien tiene acceso al gobierno y a los empleados de gobierno pueda administrar el proceso electoral pues da o sea, ajá se cierra el círculo oye, pero que oye, pero oye, es que no consiguen oye, y no que tienen tanta gente no que tienen que tanto apoyo en el pueblo eso, otro partido ¿ves que no tienen apoyo o nada? pues que es que es que lo diablo si tú tienes una ventaja competitiva brutal o sea, yo te puedo decir en este maratón en este en este 4x400 ya ellos llevan 800 metros al frente oye, ¿y por qué tú no me ganas? ¿y por qué tú no me ganas? no me ganas lero, lero pues carajo si tú si tú ya arrancaste a la artilla a 800 metros de ventaja como tú quieres que te gane o sea o sea vamos o sea el maratón dura el 26.2 ellos ya han corrido 20 millas y tú arrancas ahí y vas fajao, fajao y ellos dicen ajá pues ganar porque yo tengo al pueblo yo tengo al pueblo y claro es que ellos arrancaron a correr hace 20 millas atrás y yo voy arrancando ahora y ellos le faltan 6 millas le faltan 26.2 millas todavía obvio que para yo ganar es casi imposible porque ya tú arrancaste 20 millas alante pues en esta carrera no estamos en igual condición cuando para llegar a completar el maratón de 26.2 millas por si acaso son 40 los 40 kilómetros que corren los muchachos en los maratones no medio maratón el maratón completo para correr los 40 kilómetros pues el PNP arrancó y tiene 35 metros y los demás estamos arrancando el de 0 y dicen oye ¿por qué no me gana? mira cómo te parto estúpido o sea a mí eso me mata porque es que es como como si ellos o sea la cosa es que ellos saben y se ríen y yo hasta me río también porque de verdad llega un punto que yo digo bueno te la tengo que dar porque ellos logran entronizarse en el poder delante de todos los demás que no tienen la disciplina va a ser listo y pues pasan las cosas que pasan hay que tener autoestima para tú decir mira qué grande estoy mira cómo mira cómo mira cómo tengo al pueblo mira cómo yo gano mira cómo porque esa es otra se vienen y te porque nosotros tenemos al pueblo nosotros tenemos la gente nosotros tenemos el aparato electoral y si hay algo de vacancia en otra gente no hay duda pero la verdad es que para desentronizar al que esté en el trono el que esté en el trono tiene unas ventajas brutales entonces pues tiene que venir un Kingslayer y pues está complicado conseguir alguien que esté que llegue que tenga acceso y que pueda tumbar al rey o sea matar al rey no es fácil eso no es sencillo y cuando ha perfeccionado las artes del poder y el gobierno power begets power eso es así o sea el poder atrae el poder eso es así el problema es que pues no puede o sea a mí lo que me da risa es cómo el alcalde puede decir esto y no y no o sea yo imagino que por dentro se tienen que estar riendo porque es que cómo pueden o sea como para mí es algo psicológico tiene que ser algo de como que la cultura del listo y yo creo que Puerto Rico un poco es eso como que la gente sabe pues así son los políticos hay que ser más listos hay que ser listos y después tú te preguntas por qué no poner la palma en los afiches o en los billboards y por qué se visten de otro color menos el de su partido y porque la gente emigra porque la gente no tiene hijos porque la gente se va porque ven que lo que pasa es este tipo de cosas y el alcalde lo dice pero así sí son empleados municipales que están en su tiempo libre y en su vehículo privado y van y buscan esas personas es más él dijo la viejita esa que está esa señora ella señora y yo nos conocemos de que yo era un niño así dijo nos conocimos de que yo era un niño y ella me pidió ayuda para votar porque ella no tiene charting y fotocopiador y yo pues fui y una empleada municipal en su tiempo libre de vacaciones dice él dice el candidato popular que fue que poncharon pero no pero ella dice el alcalde dice que no no poncharon está en su tiempo libre ella en su tiempo libre fue y buscó a esta señora y la traen para votar y ella votó en el comité del partido le llenaron las papeletas porque la señora bendito necesitaba ayuda para saber votar y nosotros le enseñamos a votar con el charting y con la fotocopiadora le sacamos fotocopia al ID y entrega y nos quedamos con la papeleta para entregarla a nosotros en el correo o sea el alcalde dice es más hubo uno que votó por Visturía Ciudadana y nosotros le dimos que no había problema nos dejó la papeleta y todo y nosotros se la vamos a entregar por él es que te juro Pedro que yo escuchaba la entrevista y decía diablo y en la calle como si nada esto es un vacilón es para montarse la lancha de cataño y salir por la boca del morro y no volver y después se preguntan por qué los jóvenes se van por qué la gente pierde la esperanza por qué los partidos pierden prestigio porque es que así es o por qué el cano puede regresar a Puerto Rico como hondo y lirondo como si nada y andar por ahí pavoneándose la gente lo mira con admiración mira para allá un par de meses y cinco relojes eso fue lo que le costó diablo ahora que tú lo dices a todas estas la esposa del cano trabajaba empleada de destaque del fondo o sea que esto sigue no hay ni un legislador oye ni un legislador se le ha ocurrido prohibir los destaque mira cómo son las cosas como nuestra legislatura ahora que tú dices no ninguno la esposa del cano en el fondo en destaque trabajando en el Capitolio para Tata Charbonnier o sea el fondo le pagaba para que se fuera a trabajar con Tata Charbonnier o sea el fondo no puede pagar a los empleados las operaciones los lesionados del fondo cuando un empleado se lesiona y tiene un accidente en el trabajo que se quema o lo que sea se cancelan las operaciones de emergencia cada vez porque no tienen los fondos pero tienen los chavos para pagarle a la esposa Ángel Pérez para que se vaya a politiquear a la esposa del esposo de Tata Charbonnier para que se vaya a politiquear a la esposa del cano para que se vaya a politiquear y y qué pasó con eso nada nada eso es total sigue pasando sigue siendo totalmente legal sigue siendo totalmente válido no hay nada que pasó no se ha legislado para prohibir para obligar a que haya subasta en la subasta de la basura después de todos esos arrestos no se legisló no se aprobó legislación para obligar a que tengan que hacer en los contratos de la basura subasta ni a respi ni tampoco en los seguros de los municipios ni tampoco mira esto ni tampoco prohibir los destaques qué es eso qué diablos qué demonios es eso de que el fondo del seguro del estado y la ACA centro donde alguien que tuvo un accidente del trabajo o en un carro están ahí para ayudar a esa persona lesionada que pueda rehacer su vida y le estamos pagando a gente para que se vayan a trabajar al PNP en la comisión estatal de elecciones o en el Capitolio alguien que me explique de dónde diablo sale que los chavos de nosotros los patronos que pagamos para un seguro en caso de un accidente del trabajo o un seguro en caso de un accidente automovilístico le estamos pagando la nómina a los partidos políticos al PNP y al Partido Popular mayormente al PNP en este caso que son los que autorizan los destaques ¿de dónde sale eso? o sea ¿cómo es que eso es legal? pues es totalmente legal en nuestro sistema público así es cosas verdes el chiste se cuenta solo no hay que decir nada ¿verdad? no la imaginación no nos sirve la realidad es más poderosa Fatmagul presenta Fatmagul en el Capitolio diría Ranji 30 32 Two 32 min